Bienvenidos a mi canal. No olvides suscribirte, y activar la campanita, para que Youtube te notifique siempre que subo un video. A todos nos han gustado las caricaturas, algunas más que otras, pero sin duda que han marcado nuestras vidas. Aquí les traigo la primera parte de un listado de las mejores y más famosas caricaturas o series animadas en el mundo. Y a lo largo de la historia, así como una que otra curiosidad sobre cada una de ellas. Además, estoy seguro que más de una recordarán y querrán volver a verla. Número 1. Tom y Jerry. Es de hecho uno de los primeros aciertos de la dupla Aña Barbera, y se trata de diferentes cortos animados en los que el gato Tom persigue al pequeño ratón color café con resultados desastrosos. Muchos de nosotros seguramente pensamos que el pobre Tom algún día debía atrapar al ratón alguna vez, pero para desgracia de Tom y nuestra, eso nunca pasaba. Curiosidades de Tom y Jerry. El primer capítulo fue el primer cortometraje animado nominado a un Oscar, mientras que su cortometraje de Yankee Doodle Mouse fue el primer cortometraje en ganar un Oscar. Aunque la mayoría conocemos al gato como Tom, el nombre original era Jasper pues en el primer capítulo era su nombre real, pero a partir del segundo se comenzó a utilizar el nombre de Tom. Jerry en su primera aparición era conocido únicamente como el ratón según la apariencia de Tom, la raza de gatos a la que podría pertenecer es a la Russian Blue. Existe una versión del programa donde ambos personajes son niños. Jerry en un inicio corría sobre sus cuatro patas, pero con el paso del tiempo cambió hasta correr sobre dos patas y con habilidades casi humanas. El show de Tommy y Dalí de los Simpson, de los cuales son fanáticos Bart y Lisa está basado en Tommy y Jerry. Aunque parece que existe una rivalidad entre los personajes, en muchos capítulos se han visto gestos de amistad entre los personajes. Número 2. Garfield. Ese gato malhumorado que odia los lunes y que se dedica la mayor parte del tiempo a dormir, comer, principalmente lasaña, y a molestar a su amigo odie. Fue creado por el dibujante de cómics estadounidense Jim Davis en 1978. Curiosidades de Garfield. Al inicio fue creado con la intención de ser publicado únicamente en forma de historieta en periódicos. El creador, Jim Davis, de Garfield creció con su familia, y 25 gatos que pertenecían a su madre. Jim Davis pasaba días en cama debido a que padecía asma, lo que lo ayudó a mejorar su técnica en el dibujo, pues al inicio no dibujaba bien. Garfield era el nombre del padre de Jim Davis. Los libros de Garfield han sido traducidos a 26 idiomas. El único lunes que Garfield no odia es cuando es su cumpleaños. John Bonachon el dueño de Garfield es vegetariano. En Latinoamérica normal fue llamado Thelma en las primeras temporadas debido a que se creía que era hembra, pero en las siguientes se tomó su nombre original. Número 3. Scooby-Doo. También una franquicia creada por la dupla Aña Barbera, en la que el personaje principal es un perro grandanés llamado Scooby-Doo y fiel acompañante de sus cuatro amigos adolescentes Fred, Daphne, Vilma y Sargi, su mejor amigo. Los cinco personajes viajan por todo el mundo en una camioneta llamada la Máquina del Misterio y ayudan a diferentes personas a resolver diferentes situaciones relacionadas con seres sobrenaturales que por lo regular terminan siendo invenciones de los villanos de las historias. Curiosidades de Scooby-Doo. De acuerdo a una entrevista hecha por la BBC al dibujante Waltakamoto, creador de Scooby, él habló con un criador de perros grandanés para preguntar los rasgos deseables en esta raza. Piernas rectas, espalda recta, mentón pequeño. Entonces Iguau dibujó a Scooby de forma que fuera todo lo contrario. Hasta el color está mal, declaró el dibujante Waltakamoto. Frank Stanton el director de la CBS rechazó las primeras ilustraciones del show, pues consideró que las imágenes eran demasiado espantosas para la audiencia infantil. El nombre del perro se le ocurrió a Frank Stanton en un vuelo hacia Los Ángeles, al escuchar la última parte de la canción de Frank Sinatra, Extraños. Número 4. Bob Esponja. Una de las caricaturas con más popularidad de Nickelodeon, fue creado por el artista y biólogo marino Stephanie Jemburg, su personaje principal es una esponja de mar, que trabaja como cocinero en un restaurante de comida rápida. Vive en una piña. Algo que, aunque parezca gracioso, muy poca gente se cuestiona. Una característica importante es que los personajes principales Bob Esponja y Patricio se comportan como niños a pesar de ser adultos, lo que en cada episodio provoca diferentes situaciones. En las que por alguna razón el vecino de ambos, Calamardo, se ve afectado. Curiosidades de Bob Esponja. En 2007 la revista Time nombró a esta serie uno de los mejores programas de televisión de la historia. En la película de La Guerra de los Mundos, la niña interpretada por Dakota Fanning, está viendo el capítulo de La Caja Secreta. Bob Esponja tiene 27 años de acuerdo a su licencia de manejo. Algunos personajes famosos como Genes y Mons de Kiss, Victoria Beckham, David Bowie, Robin Williams, Johnny Depp, Pink, Mark Humill, Scarlett Johansson han participado en la serie, como actores de doblaje. El dibujo de Bob está basado en realidad en una esponja de cocina, pues Stephen, su creador, aunque siendo un biólogo conocía la forma de la esponja marina creyó que era más fácil humanizar una esponja con forma cuadrada que una esponja natural. El primer nombre de Bob Esponja era Esponja Boy, pero no se pudo usar pues una empresa de limpieza ya lo tenía registrado. Se especula que los personajes de la serie son fruto de mutaciones por radiación, esto debido a que el nombre de la ciudad fondo de Bikini se llama así debido a que está situada bajo la Tolón Bikini donde se han realizado más de 20 pruebas atómicas. Diversos estudios se han realizado con respecto a esta serie desde filosofía hasta psicología. Dime en los comentarios cuáles series animadas marcaron tu infancia. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y dale me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!